Buenos días, estáis en Bayer y sois científicas por un día. Habéis hecho dos talleres distintos, ¿verdad? ¿Cuál habéis hecho? Pues yo el de sembrar y yo el del ADN. ¿Y de qué colegio venís? De Porto Carrero. Muy bien. ¿Qué más os ha gustado? ¿Lo que más os ha gustado del taller? Pues sembrar las plantas y ya está. ¿Y cómo va a sembrar? Explícanos un poco cómo es eso de la siembra. Pues primero hemos puesto como se mueva. La tierra. La tierra, la turba y después hemos hecho como un agujero con el dedo, hemos puesto las semillas. Después hemos puesto otra capa que se llamaba... ¿Vermiculita? ¿Vermiculita? ¿Vermiculita y ya está. Muy bien. ¿Y entonces ahora qué tienes que hacerle para que salgan las plantas? Pues tenemos que cambiar de recipiente y regarla. ¿Y por qué tenéis que cambiar el recipiente? Porque el recipiente es biodegradable. Biodegradable. ¿Y si no? ¿Y si le echamos agua a ese pues como que se rompe? Muy bien. ¿Cuántas palabras habéis aprendido hoy? Vermiculita, turba, biodegradable... ¿Qué más? ¿Qué más palabras raras habéis aprendido? Seguro que ella con ese... ¿De la ADN? Ah, está en el ADN. Buah, ahí sí que ha aprendido cosas raras y difíciles, ¿no? Cuéntanos, ¿eso del ADN qué es? Eh... Son... Esto, no sé cómo se llama. ¿Eso? ¿Eso, no? ¿Eso? ¿Eso? ¿Y dónde está el ADN? En la célula. Muy bien. Muy bien. Y lo que más me ha optado es cuando la hemos puesto en este recipiente. ¿Para eso qué has utilizado? Yo te he visto coger... Una pipeta. Una pipeta. ¿Y para qué sirve la pipeta? Para coger líquidos. ¿Mucho o poco? ¿Mucho líquido o poco? Poco. Muy poquito, ¿verdad? ¿Y era difícil eso de utilizar... ¿Te acuerdas qué había que hacer para coger el líquido o qué había que hacer? Había que apretarlo antes de meterlo en el vaso y después lo iba sacando poco a poco. Muy bien. Bueno, ¿y ese ADN de dónde viene? ¿Qué habéis hecho para sacar el ADN? Hemos apretado la fresa y después lo hemos puesto en una bolsa, hemos apretado la fresa y le hemos echado un líquido extraño. Y después lo hemos puesto en un vaso y solo el líquido le hemos echado... ¿Esto? ¿Este líquido? ¿Alcohol? ¿Etanol? Etanol. Etanol. Y después lo hemos puesto... Hemos puesto la capa que tenía encima aquí en este... Entonces ha salido esa parte blanca que es el ADN, ¿no? Muy bien. ¿Y vosotros pensabais que la vida de un científico era tan divertida o no era divertida? Yo sí lo pensaba. ¿Sí? ¿Y qué queréis ser de mayor? Veterinaria. ¡Wow! Veterinaria. ¿Y tú? Lo mismo. ¿De acuerdo que queréis ser veterinaria? ¿Os gustan los animales? Muy bien. Bueno, las ciencias son muy importantes para ser veterinaria, ¿eh? Todas las asignaturas de ciencias. Y aquí estudiamos... ¿El qué estudiamos aquí? Todas las... Ciencias. Muy bien. Pues chicas, pasadlo bien porque todavía os quedan dos talleres distintos. Vais a cambiar. A ti te queda hacer el de siembra y a las dos queda hacer el de las enfermedades. El de las enfermedades. A mí me queda hacer el de ADN. ¿Y el de las enfermedades? ¿Enfermedades? Que son súper chulos y súper divertidos. ¿Verdad que me lo pasáis súper bien el resto del día? ¿Cómo lo voy a pasar? Genial. Genial. ¡Gracias! ¡Gracias!